Hola, qué bueno verte otra vez por aquí. Dime una cosa, cuando comienza un nuevo año piensas tengo 365 oportunidades para viajar y coleccionar grandes momentos. Dime que sí. Si es así, estamos de enhorabuena, pues te traigo un plan más, una oportunidad para hacer ese viaje y coleccionar vivencias increíbles. Pues hoy te voy a llevar al norte del país, porque, ¿qué te parece si te hablo un poco de la provincia de Palencia y os muestro algunos lugares increíbles para visitar en la provincia en familia? Palencia es una de las nueve provincias que componen la Comunidad Autónoma de Castilla y León, su capital, del mismo nombre. Cuenta con un riquísimo patrimonio histórico-artístico, aunque también es conocida como La Bella Desconocida, apelativo que primero recibió su catedral y que luego se extendió a la ciudad. E incluso a la provincia. Aún así, el Ayuntamiento de Palencia y la Junta de Castilla y León promovieron un proyecto cultural para dar a conocer este maravilloso edificio religioso, que fue declarado Monumento Nacional en 1929, llamado La Bella Desconocida. Pero a mí no me gusta viajar sola, así que, por favor, acompáñame. Soy Sara Valor y hoy vamos a conocer 10 lugares increíbles para visitar en Palencia en familia. ¡Comenzamos! Y vamos a comenzar por Palencia, como no podría ser de otra manera, para conocer el Cristo del Otero. Si hay un símbolo de la capital palentina que la identifica y que puede verse desde bien lejos, es este Cristo. Se trata de nuestro particular Cristo de Corcovado de Río de Janeiro. El nuestro en particular es un poquito más pequeño, midiendo 21 metros de altura y siendo una de las estatuas de Cristo más altas del mundo. Se encuentra coronando un cerro cuyas vistas nos dejan admirar toda la ciudad de Palencia. A sus pies, la ermita de Santa María del Otero, donde fue enterrado el famoso escultor y ejecutor de dicha obra, así como un centro de interpretación. ¿Te vienes ahora a hacer una rutita? Se trata de una ruta que comienza en un aparcamiento señalizado, más allá de Santibáñez de Resova, y que recorre una distancia de unos 4,4 kilómetros. La dificultad es baja y la duración viene a ser un poco más de una hora. El objetivo es el mirador del Caldacio, donde podemos ver la silueta del gigante dormido del Valle Estrecho, que no es más que la figura que forman las estribaciones de la Peña Redonda y que, según la leyenda, se trata de un gigante que descansa esperando a su única hija, que huyó de su lado para conocer otros lugares. Conozcamos ahora la Cueva de los Franceses. En Revilla de Pomar existe una cueva que fue el lugar de descanso de los combatientes franceses caídos durante una de las contiendas de la Guerra de la Independencia, en la que se enfrentaban tropas napoleónicas y un destacamento gántabro. A lo largo de 482 metros podremos disfrutar de un auténtico paisaje geológico formado por estalactitas, estalagmitas, pozos y columnas, que junto a la ambientación sonora y el juego de luces, hacen de esta cueva un lugar maravilloso para que grandes y pequeños disfruten de todo su esplendor. Acompáñame ahora a la senda del Roblón de Estalaya. Esta ruta nos llevará a ver a el abuelo. Y no se trata de ninguna persona, sino de un longevo roble de entre 500 y 800 años, cuyas dimensiones son de 12 metros de altura y 10 de perímetro, aproximadamente. ¡Todo un campeón! El paseo hacia el Roblón dura una media hora y es bastante sencillo, recorriendo que sea al final un precioso bosque de robles y hayas. Aunque, si no quieres limitarte a visitar solo a este abuelete, desde el aparcamiento se pueden hacer una ruta más amplia, de casi dos horas de duración y cuatro kilómetros de distancia. Y aquí vas a creer que me he vuelto loca. Pero vámonos a ver bisontes en San Cebrián de Muda. Que no, que no me he vuelto loca. Es que en San Cebrián de Muda existe una reserva de bisontes europeos, o bisón bonasus, que viven en semilibertad, favoreciendo así la recuperación de este animal, que en 1927 había desaparecido casi por completo. Solo quedando algunos ejemplares con la particularidad de que ninguno estaba en libertad. Ojo, hay que tener en cuenta que no es seguro ver alguno, ya que los animales viven a sus anchas en una parcela de 20 hectáreas. Pero sí que existe la posibilidad de verlos, así que puedes realizar la visita a pie, en bicicleta, todoterreno o calesa de caballos. No me digas, facilidades las que quieras. Venga, a ver bisontes. Iglesia de los Santos Justo y Pastor A las afueras de Olleros de Pisuerga, a orillas del río Pisuerga, se encuentra esta iglesia excavada en la roca. Fue consagrada a los Santos Justo y Pastor, dos niños de 7 y 9 años que fueron ejecutados por negarse a renunciar al cristianismo. Aunque no se sabe con exactitud cómo fue construida, sí que se puede decir que es de estilo románico. Después de los primeros moradores, monjes eremitas, la iglesia fue ampliada, lo que hizo que perdiera el encanto de esa primera ermita. Al lado de esta ermita, una necrópolis rupestre deja evidenciar una serie de cuevas que podrían ser prerrománicas. Monumento natural de las Tuerces La erosión del agua ha provocado que el paisaje de las Tuerces se convierta en todo un espectáculo visual. Rocas calizas de formas caprichosas forman un laberinto que harán las delicias de los más pequeños, y de los que no son tan pequeños. Existen varias rutas de diferentes dificultad y duración, pero si quieres ir con niños, puedes seguir con una ruta circular de 5,5 kilómetros en el que puedes ir relajadamente salvando algún desnivel y recorrer pasadizos dentro de este peculiar laberinto rocoso. Lo que nos gustan las rutas, pues vamos a por otra. Sendero Cascada de Cobalagua Esta ruta se hace en hora y media aproximadamente. No tiene dificultad alguna y se recorre en una distancia de 5,2 kilómetros sin prácticamente desnivel. Está muy bien señalizada y comienza en Revilla de Pomar. Es recomendable acudir entre marzo y mayo, puesto que la cascada lleva su máximo caudal a causa del deshielo. Está cerca de la Cueva de los Franceses y del Menhir del Canto Ito. Y cambiemos de tercio, porque ahora vamos a conocer la mina de Barruelo de Santullán. Si quieres conocer cómo trabajaban los mineros, puedes hacerlo de esta mina de carbón visitable situada a las afueras de Barruelo de Santullán. La visita dura unos 45 minutos y es guiada. Está formada por dos galerías de 70 metros cada una y comunicadas entre sí por dos talleres. Durante el recorrido pueden verse los huecos, que se taladraban en las paredes para meter la dinamita, herramientas, vagonetas y maquinaria utilizada por los mineros. Además, a través de los altavoces se escucharán explosiones que simularán lo que se producía cuando la mina estaba en funcionamiento. Debemos avisar que este lugar no es accesible para sillas de ruedas ni carritos de bebés. Y llegamos al final de nuestra lista top 10 y se trata del Castillo de Ampudia. Este castillo es el más importante y mejor conservado de Palencia. Se construyó en el siglo XV y es de estilo gótico. Su magnífico estado se debe a la restauración que tuvo lugar en los años 60 por Eugenio Fontaneda, su último dueño, que coleccionó antigüedades y las dispuso en varias salas, arqueología, juguetes, armas, etnografía. Fue declarado un monumento nacional en julio de 1931. Tuvo varios dueños, de los que podemos destacar el conde de Salvatierra o el duque de Lerma. ¡Ay! Y ha llegado la despedida. ¿No os ha resultado entretenido el recorrido por tierras palentinas? Pero es que hay mucho más. Venga, me voy a permitir añadir un lugar más que seguro que te gustará, sobre todo por su historia. Se trata de la Villa Romana La Olmeda, un yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés Cultural en 2005 y que te contaremos próximamente. Venga, cuéntame ahora, ¿qué te ha parecido este vídeo? Si te ha gustado, por favor, dale a like, comenta en la caja de abajo y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Dale a la campanita para que te avise del nuevo contenido que vamos publicando cada semana. Y espero que paséis una buena semana. Viajad, viajad y viajad. Y siempre desde aquí, desde RuralZone, donde comienza el viaje. Descubre. Disfruta. Desconecta. 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 Desconecta.